¡Huepa! Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, me abandones, cariño Nunca, pero nunca, me abandones, cariño Ay, cariño, ay, cariño, ay, cariño ¡Huepa! 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 Por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandone esta niñita Nunca, pero nunca me abandone esta niñita Estos son los Hijos del Sol Por tu culpa me llaman a Cerrí ¿Por qué, Ángel Aníbal? Porque soy lo último que votan de la cantina ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Este es mi, ángel Aníbal! ¡No te estoy viendo! ¡Estoy llorando! ¡Ey, ey, ey, ey! Gracias por ver el video.